No nos tardamos, Maditita. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar la plática con Anita Rentería Guevara, jefa del Departamento de Educación Especial, de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, sobre este aniversario número 58 de Educación Especial. Bienvenida. Muchas felicidades por este aniversario que van a tener ahí. Y cuéntenos, ¿cómo está este tema de la Educación Especial? ¿Cómo lo van a celebrar? Muy bien. Primeramente, dar las gracias por la invitación. Decirte que toda Educación Especial estamos muy emocionados con este 58 aniversario. Vamos a conmemorar nuestros 58 años de servicio aquí en el Estado de San Luis Potosí. Y bueno, la Educación Especial inició en el año de 1965, el primero de marzo, se inauguró el Centro de Atención Múltiple Manuel López Dávila, que está aquí en López Hermosa, al lado del DIF Estatal. Con eso empezamos. En aquellos tiempos se llamaba Escuela de Perfeccionamiento. A lo largo de todos estos años, bueno, la Educación Especial se ha fortalecido. Es un servicio muy, muy importante en la educación básica y que vamos a conmemorarlo esta semana del 27 al 3 de marzo. En todo el Estado, en cada uno de los municipios habrá actividades en donde se pretende primeramente posicionar el servicio, que la comunidad, tanto padres de familia, docentes, sepan que existimos, pero sobre todo, identifiquen que nuestros niños con discapacidad tienen capacidades, tienen habilidades. Hay dos actividades mucho muy importantes, el 27 y 28, en todos los municipios, tendremos una carrera atlética en donde estarán participando nuestros alumnos. De ahí, de esa carrera, pues, el lema es corre, trota, camina, pero termina, buscar ese momento de convivencia con los niños e invitarlos a que disfruten el deporte y puedan desarrollar esas habilidades. ¡Qué bonito! Del 1 al 2 de marzo tendremos actividades para los docentes, actividades académicas, actividades con padres de familia, pero el 3 de marzo vamos a cerrar con broche de oro porque nos hemos estado preparando con una actividad muy importante que iniciamos el año pasado en los 57 años e instituimos el primer concurso de talentos. ¡Wow! Te imaginas, los niños con discapacidad, les dimos la oportunidad de poner en práctica sus talentos. Y el año pasado tuvimos 50 finalistas y este año tenemos el doble, tenemos 101 finalistas que el 3 de marzo, ¿sí?, se van a presentar 5 de estos niños en el evento de aniversario que tendremos en la Universidad Politécnica a las 8.30, de 8.30 a 1 de la tarde. Entonces, pues, están cordialmente invitados a través de las redes sociales, de la página de la Secretaría, la página de YouTube, sí, estaremos transmitiendo todas estas actividades. Y si alguien quiere asistir para ver estos talentos en vivo, ¿se va a poder o de plano es preferible hacerlo por medio de redes? En los municipios, sí, estará abierto. Está abierto las invitaciones a toda la comunidad en general. El cierre de todo esto, pues, sí, va a estar por cuestiones de contingencia. Asistirá solo una parte, pero nos estarán acompañando todos, todos vía redes sociales. ¿De qué hora a qué hora va a ser en redes sociales? De 8.30 a 1 de la tarde. ¡Ay, qué maravilla! Y entramos así directo, no necesitamos antes pedir autorización para entrar ni nada. ¿Nomás entró a YouTube? A YouTube, sí. Secretaría de Educación. Del Gobierno del Estado. Del Gobierno del Estado. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, pues, qué bonita invitación! Y yo sí los invito también, les reitero la invitación a que entren a las páginas, que sigamos este concurso de talentos, sobre todo conocer todos esos dones que tienen nuestros niños y niñas, porque uno cree que a lo mejor por estar con alguna pequeña limitación, también se limita a lo demás y al contrario, todo lo demás crece y tienen un potencial bárbaro. Muchísimas gracias. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con Cris? ¡No se muevan! ¡Suscríbete al canal!